Gracias por estar esta noche nuevamente con nosotros en este rato breve, pero creemos profundo de oración. Como sabéis, la categoría que ha utilizado la teología siempre para describir a Dios, esa teología metafísica, era Dios como ser supremo, como omnipotente, como todopoderoso, y de ahí queríamos enlazarlo con el Evangelio. Y de verdad las cosas que costaba, costaba porque una omnipotencia, que al final moría en una cruz, era difícil de calzar. Y Jesús, como no lo va a decir Juan Antonio Mateos, le doy las gracias a Juan Antonio, le doy las gracias también a Luis Miguel, a María, a Leticia, a Marta, a todos los que habéis trabajado un poco en esta celebración. Gracias porque vamos a aprender que Jesús, ese ser todopoderoso, o ese Dios mejor todopoderoso, no es un Dios lejano, es un Dios que está con nosotros, es un Dios que es amigo. Y así se va a despedir. A vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y esa amistad es la que nos va a llevar a pensar que Dios es ese ser incondicional, es ese ser mejor, es muy metafísico, esa persona incondicional, es ese compañero que las buenas y las malas, como decía la oración, va a estar siempre con nosotros. Por tanto, vamos a cantar. Las palabras que ahí aparecen son las que nos van a dar la clave de toda la oración. Amigo, confianza y sobre todo certeza de saber que tenemos un Dios que siempre está con nosotros. Luis Miguel, la siguiente, de positiva. Como sabemos que os gusta cantar, ya habéis escuchado la canción. A ver qué tal nos sale. Como siempre, la primera. Ah, pues y a los amigos del streaming. ¿Sabéis cuánta gente vio el streaming pasado? 900 y pico, o sea, ya se acercaban mil personas que por este grupito han podido rezar. Así que, pues, nos agradecemos que podamos seguir en esto. Y que recéis con nosotros. Que ilumina mis caminos Que me acompañe en la oscuridad Aunque camine por asientos y montañas Es esa luz la que siempre estará Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Exacto. Hay una luz Que ilumina mis caminos Muy bien. Que me tocaba La baña en la oscuridad Aunque camine por asientos y montañas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cantamos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Palabra de Dios Calabamos Buenas tardes a todos los que estáis aquí en Salamanca y los que estáis en las redes y en cualquier parte del mundo Recibir un abrazo de amistad fuerte Porque la oración también se hace con todo nuestro ser, también se hace con el cuerpo La amistad ha sido y es posiblemente una de las virtudes más valoradas de todos los tiempos Adentrarse en ella es adentrarse en los núcleos fundamentales de la existencia humana El hombre no puede vivir sin este núcleo de relaciones y es la clave pues de esa capacidad que tenemos pues para abrirnos a la existencia, para abrirnos al mundo, para abrirnos a los demás Si los demás posiblemente nunca llegaremos a conocernos a nosotros mismos ni a conocer el mundo Nos confesaba el famoso escritor francés Al-Sapaguino en El Principito que solo por el corazón se puede ver bien Él también nos decía que ser amigos es mirar juntos hacia el mismo lugar Un proverbio árabe pues nos dice que se puede vivir sin un hermano pero no sin un amigo Y si nos vamos a la antigüedad clásica que siempre volvemos a ellos Cicerón en su obra de Amiquitia nos decía que es el otro yo, la mitad de nuestro ser Y el propio filósofo jordobé es también latino, séneca Pues decía que uno de los valores más importantes que tenemos con los amigos es la solidaridad En el Antiguo Testamento pues nos encontramos que Dios al primero que le llama amigo fue Abraham Y si repasamos el libro del Éxodo, Moisés pues también pues hablaba con Dios como si fuera un amigo Pero esa es la experiencia de Jesús como nos recordaban antes Pues es como nos relacionamos más fácilmente con Dios como amigo Dios ya no es una idea, un ser distante, sino es un amigo que nos llama a la amistad sin límites Jesús nos reveló que Dios es padre y amigo Y ambos símbolos se complementan Pues es padre si es amigo y es amigo si es padre La experiencia cristiana de Dios es la experiencia del amor de amistad en el sentido fuerte de la palabra Jesús que vino para hacernos comprender el amor de Dios Como nos ha leído en el Nuevo Testamento de hoy Pues nos dice, un llamo amigo, nadie tiene más amor que el que da la vida por un amigo Para Jesús el mayor amor es el amor de la amistad Los otros, los hermanos, ya no son indiferentes o distantes Con Jesús son personas No se les puede usar, no se puede abusar, ni ignorar, ni explotar, ni odiar A causa de la paternidad de un Dios que nos ama Los otros están llamados a ser mis hermanos y hermanas La espiritualidad es básicamente crecer en la amistad, en la amistad con Dios Y la amistad con los hermanos Desde ese amor y amistad que Dios nos tiene a través de Jesús Quisiera extenderme un poquito sobre la fraternidad Que ya no son una consecuencia, sino una forma de ser de la amistad Que nos lleva a la misericordia Y todos los que sufren, pues evidentemente son amigos Son aquellos que miramos con ojos misericordiosos La solidaridad cristiana es una síntese entre la fraternidad y la misericordia O mejor dicho, la solidaridad permanece habitada por la amistad y por la misericordia La humanidad posiblemente nunca ha tenido tanta información como ahora Pero permanecemos en una distracción constante Estamos olvidando la dignidad y la solidaridad El bienestar en el que bebimos No nos deja escuchar los gritos de paradores de los más pobres Y los más necesitados Hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna Nos recordaba el Papa Francisco muchas veces con insistencia El hombre parece haber perdido su centro Parte de la comida que se produce acaba en la basura Mientras que mueren de hambre millones de personas Asistimos a una realidad donde parte del mundo Pues tiene necesidad Y otra parte del mundo consume de una manera desproporcionada y casi pornográfica Por otro lado, vemos cada día que los derechos más básicos no se cumplen Que se atenta contra la dignidad humana Parece cierta aquella afirmación de Hannah Are El derecho a tener derechos A las seres humanos se le reconoce el derecho a tener derechos Y son ciudadanos de ciertos estados No nos engañemos Y esos estados son los más privilegiados del mundo Solo una minoría parece tener derechos Y ese derecho se le sigue negando a gran parte de la humanidad Quisiera traer también aquí a esta amistad con Dios El fenómeno de la inmigración y de los refugiados Que no es indiferente al amor de Dios y a la fraternidad cristiana En lo que va de año son más de 900 personas Las que han fallecido en el mar Mediterráneo Es difícil saberlo Ninguna de ellas figuraba en una lista de pasajeros Detrás de cada una de ellas hay un rostro, una historia, una tragedia Una esperanza y unos derechos que no pueden quedar en el olvido Cientos de vidas anónimas viven la doble tragedia De morir en soledad y ser olvidados Debemos huir del miedo y de la indiferencia Y promover la acogida y la vitalidad Que siempre han sido algo consustancial a las relaciones de las personas Y de los pueblos a lo largo de la historia La historia humana es una relación de hospitalidad y de solidaridad Recordemos una vez más Que la existencia de la espiritualidad cristiana Es una doble experiencia de amor insipal inseparable El amor de amistad con Dios Y el amor de fraternidad con los demás Pero Jesús no solo es amigo Sino también salvador y liberador Su amistad es una solidaridad eficaz Donde intenta liberar a los más empobrecidos A los más necesitados A los más hermanos A los más prójimos Por eso, desde nuestra solidaridad y fraternidad cristiana Debemos hacer una solidaridad también eficaz como Jesús Que se puede traducir en la creación de redes comunitarias Que visibilicen y protejan a los más necesitados Y que puedan ser un muro para aquellas lógicas culturales del miedo Que buscan perpetuarse Desde ellas, poner en marcha alternativas económicas, sociales, políticas Que muestren luces y salidas a los diferentes procesos de exclusión Se hace necesaria también una mirada Para poder establecer una crítica a las formas de dominio Que se están globalizando Rompiendo los muros y las barreras Y poder tener vínculos de encuentro y diversidad Que puedan generar esperanzas Y que ayuden a construir la paz Vamos a decir todos Siempre en estas oraciones Concluimos con una oración a María, nuestra madre Para que ella sea nuestra luz Ella como madre de Jesús Supo lo que era entender a su hijo Supo lo que era sentirlo A veces lejano porque no entendía Lo que su hijo hacía Pero vivió el amor de Dios Vivió la amistad de Dios Fue la gracia de Dios La bendita entre todas Decimos todos María, madre nuestra y madre de la iglesia Te pedimos que nos ayudes a confiar Y a ver a Jesús, tu hijo Como ese gran amigo incondicional Que nunca falla Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Él es Jesús, mi amigo incondicional Y de su mamá aprendo a calmar Cuando me caigo, Él es quien me levanta Y para tu amigo, me cubre con su paz Como cantáis también Que nos faltan ahí vosotros en el Espíritu ¿Vale? No, vete arriba, vete arriba Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aunque a mí me podré ser Con la baña Es esa La que siempre estará Venga esa palma que se escucha Muy bien Muy bien Cuando me caigo, Él es quien me levanta Que para conmigo, que cumple con su paz Muy bien Decídeme Para que tú quisiste vivir Con todas esas ganas de vivir Con todas mis miserias Que así nos acoges Que así nos acoges Alfonso vos Háblame Mi corazón está abierto aquí Mi vida quiere ser signo De tu amor Para los demás ¿Qué son palmas? Háblame Háblame Mi corazón está abierto aquí Mi vida quiere ser signo De tu amor Para los demás Recibeme 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 Muy bien Recibeme 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 Y un fuerte aplauso para todos vosotros Muchísimas gracias a todos y a todos de vosotros Que tengáis un feliz regreso a casa Y el 2 de diciembre nos devolveremos a ver a la compasión Muchísimas gracias Él es Jesús, mi amigo incomparable Y de su mano aprendo a caminar Cuando me caigo Él es quien me levanta Él va conmigo y cubre con su paz